Se realizó la Ensarta de Flor de Mayo en el patio central de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez en el marco de las festividades de la Feria San Marcos 2014. La Ensarta de Flor de Mayo es una fiesta de coronas y enrames que consiste en la congregación de gente de diversos sectores sociales y que lleva voluntariamente ramos de flores, hilo, agujas, petules y varas para elaborar grandes guías que después son colocadas en varas largas, las cuales son llevadas a la Catedral de San Marcos en honor al Santo Patrono. En entrevista, la licenciada María del Rocío Centeno Blanco, directora de la Casa de la Cultura, Luis Alaminos Guerrero, comentó. Esta mañana estamos celebrando la Ensarta de Flor de Mayo. Es una actividad que realizamos dentro de las actividades de la Feria San Marcos 2014. Año con año esta tradición se viene realizando. ¿En qué consiste el evento? En hacer Ensartas, como las que están atrás de mí, para posteriormente llevar a esa iglesia junto con unos joyonaqués que están elaborando los joyonaqueros. Estos Ensartas y estos joyonaqués son las ofrendas que se llevan al Santo Patrono como un regalo, ¿verdad? Por lo que él nos ha dado durante todo el año. Están presentes instituciones como el INAPAN, el TIC municipal, el ISTECH, el ISTE, el INDEPORTE. Tenemos alrededor de unas 600 personas. Bueno, nuestro presidente municipal muy preocupado en preservar y conservar nuestras tradiciones. Nos ha encargado mucho, ¿verdad? Que difundamos y que preservemos esta tradición. Es por eso que este año, como otros, le hemos echado todas las ganas para que esto se lleve a cabo. La invitación es abierta. Si alguien más quiere entrar, es bienvenido a nuestra casa, que es el ayuntamiento, que es la casa de todos ustedes. Y bueno, tenemos también los parachicos que vienen a animar la fiesta. Desde luego tenemos música de marimba con nuestras marimbas municipales. Y bueno, posteriormente se llevará a cabo una crónica de lo que es el evento por una persona que se llama el Chiapaneco Meco. ¡Gracias!